Dios, todavía me queda todo esto señor Hola amores, que tal están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video Me presento, mi nombre es Mako Y si es la primera vez que te pasas por este canal Te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos En el video de hoy vamos a estar probando una marca muy famosa llamada Cantu Este es el gel definidor de erizos Y por aquí también tengo la crema activadora de erizos Vamos a estar probando para ver que tal funciona Si descarecidos, no descarecidos, me gusta, etc, etc Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es empapar nuestro cabello con mucho agua Mucho agua Y ahora si vamos a estar aplicando primero la crema activadora de erizos Entonces vamos a usar, mira esto, un pelín Incluso esto es mucho, tiene que ser muy poco, muy poquito Muy poquita cantidad, así más o menos Vamos a aplicar esta poquita cantidad en esa sección que tenemos aquí La cosa es que mi cabello es muy cortito, así que es un poco difícil Si tú tienes el cabello más corto que el mío Pues seguramente no podrás hacer a la técnica de rastrillos Tendrás que hacerlo de otra forma Vamos a secarnos bien la mano para quitar el exceso de producto Porque eso también hace que nuestro cabello se vea más blanco con más residuo Y entonces voy a coger otro poquito Muy bien, muy bien, mapo No está nada mal Chicas, podéis ver como los risitos están ahí cogiendo formita Así que vamos a seguir porque creo que esto promete Ok, ahora vamos a pasar a aplicar nuestro gel Miren como se ve el gel Muy gelatinoso No huele nada mal Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es coger un poquito de gel Que yo ya me he pasado metiendo los dedos ahí dentro Vamos a coger solo un poquito lo que está aquí Un pelín nada más Y vamos a empezar a aplicarlo en esa sección Seguiremos con nuestra técnica de los dedos de rastrillo Poquito a poco Para conseguir una mejor definición voy a estar realizando la técnica del rizo a rizo Me encanta Miren estos risitos Como se marcan, eh Uuuh Wow Guau, 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 guau Amores, realmente tengo que confesaros que me he quedado súper sorprendida Como ha quedado este pelo A ver Los risos han quedado muy marcados La cosa es que cuando los risos están muy marcados Entonces el cabello tiende a quedarse más Poca cantidad Se mete para adentro Porque los risos se encogen En cuanto a los residuos Los residuos blancos A ver, sí que hay un pelín No os voy a mentir Se nota un poco de residuos blancos Pero casi nada La verdad he probado productos peores Que sí que dejan mucho, mucho residuo blanco Pero este en cambio Creo que no deja mucho Deja un poquito Pero no mucho Se puede, se puede aguantar Y la otra cosa también es que Es importante como ya os dije Durante el proceso Ir quitando el exceso de producto de nuestras manos Porque si tienes mucho producto en las manos Si lo vas aplicando en todo el cabello Entonces se queda con bastante producto Y ahí es cuando se ve lo blanco Bueno amores Esto ha sido todo por hoy Os recomiendo o no os recomiendo este gel Sí que lo recomiendo Probarlo Y ver qué tal os funciona A mí realmente me ha sorprendido Ha ido bastante bien Para lo que yo me esperaba Así que os animo a que lo probéis Si estabas pensando en probarlo Adelante Y no te olvides de comentar Después Qué tal te funcionó En fin Os veo muy pronto en mi próximo vídeo Cuídense mucho No se olviden de darme un me gusta Compartir Y abajo en los comentarios Hacedme saber si os ha gustado esta definición Dicho eso Os veo en mi próximo vídeo Si Dios quiere Hasta pronto Adiós 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 Gracias por ver el video.